Esta tarde evacuaron preventivamente de sus viviendas a 100 personas en el barrio El Pesebre de Medellín. Según autoridades de gestión del riesgo, las lluvias podrían generar un colapso en estas casas, así como ocurrió con las 4 de este lunes. El peso está creciendo de una y está lloviendo duro para arriba. Vamos a ese lado y arriba. Ahí hay tres pelados. Vamos a ese lado. Por el temor de nuevos colapsos originados por la inestabilidad de la tierra y de recientes lluvias, organismos de gestión del riesgo llegaron hoy hasta el barrio El Pesebre de Medellín y decidieron evacuar preventivamente de sus viviendas a 100 personas. En este momento se presenta un riesgo grande. Según el CIATA, en contados minutos va a llover muchísimo arriba para los lados de Boquerón, lo que nos va a aumentar el cauce de la quebrada de la iguana y por ende un riesgo para estas comunidades. La incertidumbre también pasa por la manera como serán retiradas las rocas que quedaron del colapso de las cuatro casas de este lunes. Según las autoridades, pueden causar otros movimientos en masa. Las 100 personas evacuadas fueron ubicadas en albergues temporales dentro del mismo barrio para evitar que corran riesgos con las actuales lluvias. Sin embargo, la comunidad está pidiendo acciones definitivas para no repetir estas historias todos los años.